Si volveré Una vez más A mi lugar Y así seguiré sin compartir Mil historias que vivir Olvidaré sin rincón Las promesas del ayer Tan solo una mirada para aliviar Tan solo un esfuerzo para reaccionar Me atrapa el silencio de mi soledad Se consume lo que has escondido en mi interior Sí, volveré una vez más A mi lugar Y seguiré sin compartir Mil historias que vivir Olvidaré sin rincón Las promesas del ayer Tan solo una mirada para aliviar Tan solo un esfuerzo para reaccionar Me atrapa el silencio de mi soledad Se consume los días Escondido en mi interior Sí Con los pies en el sol Desconexión exterior Reacción interior Descontrol sensorial Estado vegetal e imaginación, con los pies en el solo vuelo alto como el sol, inhalar el trance, desconexión anterior, reacción interior, es control sensorial, estado vegetal e imaginación, no volver a confiar, no nos dueve engañar la realidad, no volver a confiar, no nos dueve engañar la realidad. No, no, volveré a confiar una vez más en ti. Solo una mirada para aliviar, tan solo un esfuerzo para reaccionar, me atrapa el silencio de mi soledad, se consume los días escondido en mi interior. Tan solo una mirada para aliviar, tan solo un esfuerzo para reaccionar, me atrapa el silencio de mi soledad, se consume los días escondido en mi interior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!